Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en el 19 año de Economía y Sociedad los saludamos con un tema que lamentablemente en 2019 no se va a acabar. Pero va a tener consecuencias de medidas que se deben tomar o que no se han tomado en el pasado. Que es el tema de las pensiones de los trabajadores y de los no trabajadores formales de este país. Y para eso tengo el privilegio de tener con nosotros a dos catedráticos de esta universidad. A mi profesor don Miguel Ángel Rodríguez. Y al director de los posgrados de la Escuela de Economía, a don Edgar Robles. Ambos con importantes carreras en ámbitos públicos y académicos. Pero no hablaremos de eso, sino que las falencias y potencias del régimen de jubilación de este país será de lo que hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, sobre este tema del régimen de pensiones de este país. Que de alguna manera, de lo poco que diré, es que cuando yo todavía no nacía, el entonces presidente Rogel Ángel Calderón Guardia inició sobre lo que luego se llamó las garantías sociales, las puso las primeras piedras del sistema de retiro. Muchos años después, en la presidencia de don Miguel Ángel, con participación, entre otros, de mi querido y buen amigo Ronulfo Jiménez y un montón de otras personas, se, frente a los problemas, se buscaron soluciones. Y tiene la virtud, pienso yo, de que fueron soluciones acordadas con los distintos ámbitos de la sociedad. Pero el actor de esas, el director de la orquesta y el ejecutor de la partitura está con nosotros. Por favor, don Miguel Ángel. Muchas gracias, Juan Rafael Edgar. Qué gusto estar con ustedes dos, dos queridos y admirados colegas. Sí, el tema de las jubilaciones, de las pensiones, es un tema que ha sido siempre de gran importancia a partir del siglo XIX, cuando ya tenemos una nueva forma de estructuración social, donde hay una división de trabajo más amplia, más especialización, la gente dedicada a una sola tarea, y donde la sociedad, además, empieza a tener un crecimiento de su riqueza, se empieza a buscar qué hacer para que las personas, cuando ya no tengan condiciones de trabajar, puedan tener un ingreso digno. Y empieza a surgir, entonces, la idea de la jubilación y las pensiones. En Costa Rica el tema surge antes de la reforma de don Rafael Ángel, de Calderón Guardia, con las pensiones para partes del sector público, que es donde primero empieza a haber algún sistema de pensiones, lo que ha sido normal en casi todo el mundo, que es en el sector en que se dan primero. A mí me involucró en este tema dos personas, de las que tengo mucho respeto y las que formaron mucha unidad. El doctor Fernando Trejos Escalante, presidente y fundador de ANFE, que tenía una enorme preocupación por las injusticias del sistema de pensiones, y que luchaba por ver cómo modernizar el sistema con una gran fuerza para hacerlo más justo. Y don Alberto Di Vare, que incluso cuando me dirigió la tesis, uno de los temas que estuvimos pensando si lo hacíamos era sobre un sistema de pensiones. Y siempre me preocupó mucho el tema de que teníamos un sistema al que se le dio un poquito de solidaridad social con las pensiones del sistema no contributivo, para poderle dar pensión a las personas en pobreza, que estaban en condición de no poder trabajar por edad, pero que seguía siendo un sistema muy injusto, porque los recursos públicos se dirigían principalmente a los que tenían ya trabajo, y a los que tenían una ventaja un poco sobre los demás de la sociedad. Y con un sistema en que había un montón de pensiones del sector público, muy mal estructuradas sectorialmente, sin ninguna capacidad de sostenerse, sin ninguna limitación a las contribuciones del Estado. Chile había hecho una innovación extraordinaria, que fue el sistema de pensiones, fue el aporte, dijo el economista hace muchos años, el aporte más extraordinario, más importante que ha hecho América Latina al pensamiento económico del mundo, que fue el sistema de pensiones en entes diversos, para no concentrar el manejo de los recursos, que además de esos entes diversos que no concentraban el manejo de los recursos, estaban al servicio de los trabajadores, para que el Estado no se pudiera apoderar de esos fondos, que es el problema por el cual muchos de los sistemas de pensiones en el mundo fueron perdiendo su capacidad de ser de capitalización, o sea, de ser que la gente contribuía, formaba un fondo. Y ese fondo tenía recursos luego para pagarle las pensiones a los que se pensionaban. Y luego, don Miguel Ángel, déjeme dar una nota de pie de página, que es que uno de sus directores de tesis estuvo en el diseño de lo que luego aplicaron los chilenos, pero esa es una nota de pie de página. Directores de tesis doctoral, por supuesto. Muchas gracias. Y el tema es que, bueno, este gran invento, esta gran cosa, nos llamaba mucho la atención, pero teníamos la realidad de la gran reforma de los cuarentas y que era una realidad y que tiene unas ventajas muy importantes porque es mucho más solidario que el sistema en que yo recojo lo que yo he puesto en mi cuenta. Entonces, llegamos a una conclusión que fue juntar los dos sistemas y que las personas tuvieran un nuevo modelo de pensión, una nueva fuente para sus pensiones, que viniera a completar lo que le iba a pasar a faltar invalidez, vejez y muerte, que por el sistema que tenía no iba a poder dar la pensión que estaba dando al principio. Cuando, perdonen que hable tanto, ya se nos va a ir el programa con esto. Pero el tema es que cuando empieza un sistema de pensiones, mucha gente contribuye y no hay pensionados. Poco a poco se van pensionando y entonces al principio sobran los recursos y los estados dicen, ah, mire que toda la plata que hay, qué bueno, vamos a usarla para hacer carreteras o escuelas o para nombrar amigos en el gobierno, para cualquier cosa. Entonces, el tema es que eso empieza así, pero cuando ya la gente empieza a pensionar, ya la plata no alcanza. Entonces, hay que buscar soluciones. Entonces, una solución era poner a la par de invalidez, vejez y muerte las pensiones obligatorias contributivas que venían a hacer que la persona tuviera el manejo de esos recursos, que la pensión que iba a tener era en proporción a lo que él ponía, que se sentía que eso era suyo, que el Estado no podía entrar a quitárselo porque había propiedad privada ajena. O sea, ya para quitárselo tenía que ser una barbaridad de romper todo el sistema de propiedad que hubiera. Y eso fue lo que se logró con una participación, como usted nos lo dijo, Juan Rafael, de los distintos sectores del país, en un proceso guiado por la concertación nacional, de la cual me siento muy orgulloso porque le pone... Y tenemos que defender ese sistema y tenemos que evitar que sean esas pensiones usadas para otros recursos, usados por otra cosa que para lo que fueron establecidos, que es para las pensiones de las personas, que ya esto va a significar que una persona con el sistema actual, sin algunas mejoras que se le pueden hacer y que deberíamos hacerle, puede dar un 20% del salario final de una persona, lo cual significa que ya la contribución va a ser más o menos, un poquito más, menos de un tercio de la contribución final que va a sacar el trabajador con las reglas como están hoy día, lo cual lo hace cada vez más importante. Pero tenemos que seguir mejorándolo porque los sistemas humanos todos son imperfectos y todo lo que hacemos lo hacemos imperfecto porque somos ignorantes. Entonces, no tenemos más remedio que ir evolucionando y mejorando para ir... Y ahora tenemos que mejorar el sistema de maledades, vejez y muerte, que la Universidad de Costa Rica, un estudio que hizo muy serio, demostró claramente que no tiene capacidad de mantenerse dando sus servidos hacia adelante si no se hacen reformas ya y que desdichadamente lo que se hizo en el gobierno pasado fue absolutamente maquillaje, algo que no resuelve el problema y que lo deja vivo. Don Edgar, usted además de estupendo profesor de microeconomía y en el fondo de microeconomía es lo que hay en la base de finanzas públicas y de todo esto, pero además usted fue por muchos años el superintendente. Entonces, y es el experto internacional, de manera que, por favor. Muchas gracias. En primera instancia, yo tengo total certeza de que la Ley de Protección al Trabajador ha sido la reforma social más importante desde la creación de la Caja del Seguro Social. Los que no lo creen así, por lo menos en materia de pensiones sí lo es. El país no ha tenido ninguna reforma de pensiones tan poderosa como esta que se ha aprobado. Y hay una característica muy importante que lo distingue de otras reformas que han ocurrido en América Latina y otras partes del mundo, y es que lejos de desmantelar el sistema tradicional, que fue lo que la mayoría de los países hicieron, recordemos que el sistema chileno lo que hace es cerrar el sistema de reparto, el sistema tipo caja del seguro social y crea cuentas individuales, pero son sistemas alternativos. Lo mismo hace Perú, lo mismo hace Colombia, México, El Salvador, Argentina que lo cerró, Bolivia que está en proceso de cerrarlo, otros países de Europa del Este, todos fueron cambiando sus sistemas tradicionales de la República Dominicana por sistemas de capitalización individual. En Costa Rica se hace algo que es diferente y se hace un sistema mixto. Muchos años después, el Banco Mundial reconoce que este es el mejor sistema que existe porque permite diluir los riesgos entre dos sistemas que uno tiene solidaridad, pero tiene problemas de sostenibilidad, y el otro no tiene problemas de sostenibilidad, pero le falta solidaridad. Entonces, la combinación de las dos cosas es no meter todos los huevos en una misma canasta. O sea, es empezar a hacer un manejo de riesgos adecuado para que las personas puedan disfrutar lo mejor de uno y lo mejor de otro. Don Edgar, en este mundo de uso de palabras, ¿por qué usted no le recuerda a las amigas y amigos qué es exactamente solidaridad? Solidaridad significa que, no es que me acuerde, un actuario que una vez contratamos que dice que la solidaridad, como la entiendan las personas, es diferente, que en el caso de uno, uno entiende que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Él decía que no, que la gente entiende la solidaridad como que lo tuyo es mío y lo mío es mío. En general, lo que significa es que las personas que más ganan van a contribuir una mayor cantidad de dinero porque es un porcentaje del salario, pero adicionalmente la pensión tiene un tope. O sea, no va a seguir creciendo sino hasta cierto nivel y mediante ese tope se alimentan las pensiones de las personas que van a tener una pensión mínima, a la cual nunca podrían aspirar porque sus cotizaciones no alcanzarían para financiar esa pensión mínima. Entonces, el concepto de solidaridad significa que vamos a tener un piso de protección social que se llama en otros países, en algunos países se llama pilar cero si son no contributivas, eso es un tema de solidaridad, el sistema de pensiones no contributivas, que de hecho la misma ley de protección al trabajador lo fortalece y a partir de ahí esas personas tienen ese piso de protección al cual nunca podrían llegar a aspirar si no fuera por un sistema de pensiones como el que está existiendo en nuestros países. Y entonces, el tope es intrínseco al sistema de pensiones y al igual la base de pensión mínima también es intrínseco al sistema de pensiones con solidaridad. Otros países lo han hecho con cuenta individual también, en el caso de Colombia, por ejemplo, en la contribución hay una carga que se va a un fondo de solidaridad para complementar lo que el Estado aporta a esas pensiones mínimas. A esas pensiones mínimas y otros temas es de lo que hablaremos una vez que el canal nos invite a regresar. Lo haremos. continuamos, amigas y amigos, escuchando estos dos catedráticos. Don Edgar, por favor. Le comentaba que entonces tenemos un sistema mixto que lo hace muy diferente entre los sistemas y de hecho algunos países se han devuelto y han tratado de fortalecer estos pilares básicos. Digamos, en Chile con una reforma que se hizo hace más de una década se creó una pensión piso y de hecho el sistema chileno es uno de los sistemas mejores estructurados porque la pensión que yo recibo era la que está más ligada a la contribución. A pesar de que existe ese piso no es el mismo piso que recibe una persona que no ha contribuido toda su vida a otra que sí lo ha hecho porque la pensión va aumentando proporcionalmente el piso como tal para evitar que la persona no tenga incentivos para cotizar porque si uno se fija por ejemplo en el sistema de la caja del seguro social lo mismo recibe una pensión una persona que cotizó ninguno de los dos llegó a la pensión mínima pero una persona que cotizó más tiempo no tiene un premio en comparación con otra persona que cotizó menos tiempo. Los dos reciben la misma pensión mínima. En el caso chileno pues hay una diferenciación de acuerdo al esfuerzo contributivo eso va mejorando los incentivos para que la gente nunca se salga del sistema de cotización. Lo cierto del caso es que en materia de pensiones una de las grandes dificultades una de las situaciones más dramáticas es que existen grandes lagunas de cotización y eso ha impedido que ciertos sistemas de capitalización logren consolidar un capital adecuado para obtener una pensión suficientemente alta para sobrevivir en la época de vejez. Y hay un tema que es perverso pero que es real y mis lentes yo soy miope sirven para luchar eso que es el tema de miopía cuando alguien tiene 20, 30 años 35 dice para pensionarme de qué entonces y ahora cuando hay muchas actividades no solo las más endebles sino también otras actividades que son informales entonces si alguien hace programas de cómputo y los vende en la red y tiene 25 años ¿de dónde qué? Eso es lo que Taylor llama sesgos de comportamiento Taylor fue el ganador del premio nobel en economía el año pasado por el desarrollo de la economía del comportamiento y desarrolló mucha parte de su teoría basado en pensiones él diseñó diferentes sistemas de pensiones más modernos que utilizan esos sesgos del comportamiento a favor de las personas en lugar de hacerlo en contra de las personas o sea si usted pone una persona a elegir entre si ahorrar para la pensión y no ahorrar lo más fácil es decir no ahorro para la pensión porque requiere un proceso mental complicado que no lo deja tomar la decisión adecuada entonces Taylor lo que hace es que utiliza ese mismo razonamiento para que la opción por defecto sea más bien ahorrar para una pensión cuando él diseñó sistemas que se llaman de afiliación automática significa que la persona si no elige salirse del sistema de pensiones son voluntarios por cierto si no elige salirse del sistema de pensiones queda automáticamente enrolado o matriculado en el sistema de pensiones y lo que ha determinado él mediante sus estudios es que la mayoría de las personas por ejemplo cuando le dicen marque si quiere donar órganos en la licencia el 90% dicen no marca nada entonces no donaría órganos entonces puso la casilla no quiero donar órganos y lo que se encuentra es que el 90% no marca la casilla porque la gente procrastina lo que él dice y por defecto no elige porque la decisión es muy complicada o sea ponerse a decidir si donar o no donar órganos es una decisión complicada y termina no haciéndolo entonces en el caso de pensiones hace lo mismo y lo que hace es que en lugar de poner a la persona elegir en cotizar para un sistema de pensiones lo hace no elegir para un sistema de pensiones y utiliza ese sesgo de comportamiento a favor de las personas don Miguel Ángel recientemente usted escribió sobre algunas preocupaciones que tiene en la circunstancia actual si quisiera hacer un comentario perdóneme a esto que dijo ahora Edgar porque me parece que es muy importante así como el premio Nobel del año pasado nos señala esto ha venido ocurriendo en los últimos 10 años con una serie de premios Nobel que han venido a caer en gente que se ha dedicado a estudiar la conducta y el comportamiento no solo desde el punto de vista de lo que nos acusan los economistas de que solo creemos en el hombre puramente racional sino de con los comportamientos reales de una manera más empírica y han venido a sacar reglas muy importantes para tratar de actuar de manera que el conjunto de la gente tomando sus decisiones nos lleve a mejores resoluciones en lugar de lo que cree la gente que hay que hacer que es imponerle desde arriba las decisiones a la gente y esto es también en el sistema de pensiones lo que debemos hacer entonces es muy cuidado hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen cambios a las estructuras a las instituciones siempre imperfectas siempre vamos a estar tratando de mejorarlas pero no creamos que tenemos que hacer reingeniería total todo el tiempo hagamos ajustes veamos como los ajustes trabajan y vamos mejorando y eso es mucho más eficiente para las sociedades que tratar de revolucionarlas salvo cuando estamos en unos sitios en terribles donde ya el sistema no funciona del todo bueno a mí me ha preocupado algo que se viene dando desde hace tiempos que es una intencionalidad de hacer algunos cambios en límites que se le han puesto a los fondos de capitalización esas pensiones en cuenta individual de las personas quieren decir que los recursos están en una cuenta al nombre de Juan Rafael y ahí tiene en Costa Rica con el sistema que tenemos dos fondos un fondo de capitalización laboral que viene de tratar de resolver que la persona que aquí no tenemos un seguro de desempleo tenga alguna alternativa para salir adelante en los casos de desempleo y tenga un ingreso y eso entonces parte de la cesantía se usó para eso y al mismo tiempo y por eso actualmente eso tiene una capacidad de repartirse cada cinco años que ciertamente yo creo que ya deberíamos evolucionar para fortalecer el sistema de pensiones de la ley de protección al trabajador hacia que eso cuando no se retira por situación de desempleo se le acumule la pensión al trabajador porque eso le va a asegurar una mejor pensión en el futuro y va a fortalecer el régimen eso es una de las reformas que yo creo que valdría la pena ir haciendo y que es en beneficio de las personas por eso de que estábamos hablando antes de que hay que ayudarlos a que prevean para su ancianidad y por qué ayudar a la gente a que prevean para su ancianidad porque si no el costo de mi pensión le va a caer a usted en el futuro y entonces lo que estamos tratando es que si yo tengo capacidad contributiva me caiga a mí en todo lo posible y no se lo reparta a los demás porque usualmente lo que pasa cuando se le reparten a los demás es que los que más tienen le ponen el peso a los que menos tienen y no es al revés y eso es porque tienen la fuerza política la capacidad el tiempo de estar pensando en esas cosas y de hacer lobby y de defenderse y además porque los informales son generalmente o sea los personas más pobres son generalmente más informales y por lo tanto están fuera de la posibilidad de recibir una pensión del sistema formal y por eso también aquí en Costa Rica es muy importante ese tercer pilar que es el de las pensiones no contributivas que es el que va a esa cosa general que debemos seguirlo mejorando y debemos seguir buscando también que la gente se incorpore a invalidez, bebé y muerte en todo lo posible haciéndolo más flexible en algunas cosas que no lo hemos hecho bueno entonces a mí me preocupó un poco que se le quitaron unos límites a la posibilidad de inversiones de que los fondos de capitalización se inviertan en bonos de Hacienda y que por poco después también se viniera a decir que además se quería cambiar la forma como se calcula el valor de ese fondo porque lo que usted tiene Rafael en el fondo de capitalización laboral y en el fondo suyo lo que la parte que le corresponde del fondo para la pensión obligatoria no contributiva en esa parte está invertido las operadoras de pensiones cogen la plata que reciben de los trabajadores y lo invierten lo invierten para ganar intereses para mantener el valor si no hacen eso ese fondo baja de valor por la inflación por la pérdida de valor de la plata por los incertidumbres que hay entonces tienen que invertirlo bien para generar más recursos para que valga más y para que su pensión sea mejor en el futuro porque del valor de ese recurso al final va a depender su pensión entonces ¿cómo se viene valorando eso? a valor de mercado ¿qué es valor de mercado? a decir yo compré estos bonos estos bonos cuando los compré valían 100 pero ahora han mejorado las condiciones del gobierno la gente lo ve como la tasa de interés que tiene es muy buena y ahora subió el valor de este bono y vale 105 entonces lo que usted tiene aumentó o ha desmejorado la situación del mercado el valor de este bono bajó 95 entonces lo que usted tiene bajó de valor lo que usted tiene para el futuro es menos y tener esa información es muy importante porque le permite a usted darse cuenta cuánto vale su ahorro qué es lo que tiene ahí qué es lo que usted va a tener de protección en el futuro pero además como es voluntario el pasarse de un operador de pensiones a otra le permite medir no perfecto porque los 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 distintos fondos pueden tener distinta manera de ver el riesgo uno asume un poco más riesgo otro asume menos riesgo de manera que nunca es perfecta la comparación de la rentabilidad porque el riesgo no es igual no es la misma composición de esa de ese conjunto de inversiones no se distribuyen en la misma proporción entre distintas posibilidades de inversión pero son más o menos comparables si se pierde esa evaluación al precio de mercado entonces se pierde la información para la persona se nos ha dicho no eso no es problema porque se pone una nota cuando hay cambios en el valor y hay una nota y ahí le dice que pero eso te da una información mucho menos clara y además es mucho más subjetiva que la que la valoración de mercado y además hay unos efectos redistributivos que se pueden dar porque la gente saca de un fondo y se va para el otro o saca del fondo de capitalización laboral porque tiene la plata y se la lleva y entonces si no está valorado a valor de mercado se lo van a dar al valor de lo que va a valer esa cosa cuando se esa inversión cuando se liquide en 15 días 20 años pero que no es lo que vale hoy día y eso causa efectos redistributivos y a mí me parece que no es conveniente pero es una discusión que deberíamos tener seriamente en el campo técnico objetivo yo no creo que yo siempre estoy lo cierto yo puedo estar equivocado en esto pero hasta ahora no me han demostrado que estoy equivocado el último minuto si indicar que la valoración de mercado es intrínseca a los sistemas de capitalización individual porque no hacerlo rompe con el principio de cuenta individual significa que cuando una persona se retira de un fondo porque cambia de operadora o porque se retira como tal porque se pensiona se traslada dinero de las cuentas de otras personas a la de esta persona que se retiró antes en la situación en que estamos ahora que los fondos han venido perdiendo valor por el tema de la caída en la confiabilidad de los bonos del gobierno y además todos los principios internacionales indican que se tiene que valorar al mercado o sea tanto en materia de pensiones como en materia de banca como en materia de seguros y de valores el principio fundamental es que siempre que existen precios de mercado los títulos financieros tienen que valorarse de acuerdo a esa norma pues realmente deberíamos hacer dos o tres programas más sobre esto y yo aprendo mucho escuchándolos pero ahora lo que tengo que decirle a las amigas es que ahora en el año 19 de este programa nos sigan acompañando en los tiempos y circunstancias que prefieran y quédense con este canal que con los impuestos que se recaudan y otras cosas hace la televisión que ustedes se merecen muchas gracias con mucho gusto y feliz año y feliz año y feliz año y feliz año